El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte con imponer sanciones económicas si el gobierno venezolano de Nicolás Maduro insiste en instaurar una asamblea constituyente. Mientras tanto, la oposición convocó a un gran paro nacional para el jueves 20 de julio. Tras el plebiscito que celebró el domingo la oposición venezolana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a las personas que se manifestaron en contra del régimen de Nicolás Maduro y advirtió que si el presidente chavista impone la asamblea nacional constituyente, Washington aplicará nuevas sanciones contra el gobierno bolivariano. El jefe de Estado norteamericano calificó a Maduro de ser un mal líder que sueña con convertirse en un dictador. Mediante comunicado, la Casa Blanca señaló Estados Unidos no se quedará parado mientras Venezuela se desmorona. Si el régimen de Maduro impone su asamblea constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará fuertes y rápidas sanciones económicas. Mientras tanto, el vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Freddy Guevara, convocó a un paro cívico nacional de 24 horas el próximo jueves para presionar al presidente Nicolás Maduro a que retire la convocatoria a una constituyente. Como mecanismo de presión y preparación para la escalada definitiva que será la próxima semana, enfrentar el fraude constituyente y lograr la restitución del orden constitucional. Por su parte, los expresidentes de países latinoamericanos, que actuaron como observadores en la consulta del domingo, pidieron que la comunidad internacional avale los resultados para evitar más conflictos. En el fondo, directamente también, le están mandando un mensaje al gobierno del presidente Maduro en el sentido de que detenga la constituyente. Informó Lupciola Salazar.